Hoy me siento fuera del planeta Y no puedo respirar muy bien Los tantos labios donde los dejé No fue la vida como la soñamos Recuerdo el día en el que te besé Yo estaba loco pero tú también Todo brillaba, tus ojos, tu pelo Todo se movía a mi alrededor y no sabía qué hacer No sabía si besarte o salir a correr Y me tomaste de la mano para siempre Y ahora sé Cual fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras Y ahora sé Cual fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras A donde tú quieras A donde tú quieras Corramos juntos, vámonos de aquí Corramos juntos, vámonos de aquí Corramos juntos, vámonos de aquí Gracias.